En mi casa les encantan las ensaladas de atún y mi secreto para triunfar es siempre el atún Naturfresh. Y como está elaborado con la tecnología Naturfresh, mantiene todas sus propiedades y todo su sabor natural. Atún Naturfresh con aceite de oliva Isabel, la nueva conserva 100% natural. Buenísimo. Elegido producto del año 2015.